Las noticias judiciales en Noticias Cartago Aumenta la cifra de jóvenes que fallecen en piques ilegales en el departamento de Rizaralda. Ya son cuatro las personas menores de 25 años que han perdido la vida en los últimos meses en vías del área metropolitana en medio de los piques ilegales. El fatal caso más reciente se registró el fin de semana en la variante La Romelia El Pollo, donde Joan Steven Jaramillo y Ana Paula Ramírez de 23 y 19 años de edad respectivamente fallecieron luego de que la motocicleta en la que se desplazaban a alta velocidad colisionara con varios vehículos. Hay preocupación porque pese al esfuerzo de las autoridades por realizar operativos de control, los intrépidos conductores insisten en poner en riesgo sus vidas y las de los demás.